Situémonos a 6.000 metros de altura. Ahora, realicemos un vertiginoso descenso hasta el corazón de Andalucía. Estamos en el sur de España. Granada, una ciudad creativa y dinámica, con un legado histórico y artístico de primer nivel, enclavada entre el mar Mediterráneo y las cumbres de Sierra Nevada. Granada es, además, un ejemplo de modernidad, una ciudad en la que futuro y progreso van unidos de la mano y un referente de grandes proyectos científicos y tecnológicos. Sin duda, el mejor exponente de este desarrollo tecnológico y de la calidad de vida basada en la innovación y el conocimiento es el Parque Tecnológico de la Salud. Una realidad de presente, fruto del esfuerzo inversor sin precedentes de la Junta de Andalucía y de la apuesta decidida de la Universidad, los ayuntamientos de Granada y Armilla y otras entidades locales. El PTS se ubica en la zona sur del área metropolitana de Granada. Primero, hagamos un pequeño recorrido a vista de pájaro para contemplar la vasta extensión sobre la que se asienta el parque. Ahora, vayamos al mapa y demos un pequeño paseo en 3D por el área. Sobre sus 625.000 metros cuadrados se asientan ya 24 edificios, 13 de ellos en funcionamiento y 11 más en construcción, que vertebran los cuatro grandes ejes de esta tecnópolis, la primera especializada en España en ciencias de la vida. Desarrollo empresarial, investigación, asistencia sanitaria y docencia. Estos cuatro pilares son un testimonio del nuevo modelo de ciudad y la seña de identidad de la marca Granada Salud y han convertido a Granada en un referente sanitario del sur de Europa. El primer proyecto impulsado por el Parque Tecnológico de la Salud fue la incubadora de empresas, conocida como BIC Granada. Este centro, gestionado por la Junta de Andalucía, es un espacio dedicado a la creación y consolidación de empresas de base tecnológica especializadas en salud. Desde entonces, son muchas las compañías que decidieron apostar por situarse en el parque, gracias a sus modernas instalaciones e infraestructuras, como la galería subterránea de más de 3 kilómetros que rodea el PTS. Grandes firmas como Pfizer, multinacional farmacéutica, cuyo apoyo permitió la creación de Gen.io, Merck Sharp & Dome, implicada en el desarrollo de la Fundación Medina y sus proyectos de investigación. La multinacional Abbott, con su centro de investigación en nutrición, involucra a jóvenes investigadores en las fases iniciales de proyectos estratégicos de la organización a nivel mundial. Laboratorios Robi, con una planta de producción de bemiparina que permite el desarrollo de fármacos para el sistema circulatorio y empresas innovadoras como Máster Diagnóstica, especializada en la investigación en diagnóstico celular y molecular de enfermedades oncológicas e infecciosas. Instituto Internacional de Flebología, referente en el desarrollo de la I+.D. de enfermedades del sistema venoso. Virsel, dedicada a la producción de reactivos para uso en el diagnóstico de enfermedades infecciosas. Servilens, empresa líder en España en la fabricación y exportación en lentes de contacto. Neuron Bio, dedicada a la investigación del Alzheimer y el desarrollo de biocombustibles. Ibermutuamur, que ofrece una amplia carta de servicios clínicos. E Inves Biofarm, que tiene como objetivo la investigación de medicamentos huérfanos utilizados en el tratamiento de enfermedades raras. Finalizamos este bloque con el Centro de Empresas del PTS. En él, se instalarán compañías consolidadas del sector de suministros médicos, consultoras y empresas de I+.D. de productos y servicios farmacológicos, genéticos, biotecnológicos y nutricionales. El exponente del modelo de asistencia sanitaria del PTS es el nuevo hospital universitario, que dentro de sus ocho plantas cuenta con la incorporación de las más modernas tecnologías existentes en materia sanitaria. La zona docente del Parque Tecnológico de la Salud cuenta con una extensión de casi 100.000 metros cuadrados. Este área acoge las nuevas facultades de Medicina y Ciencias de la Salud, así como el edificio de Servicios Generales de la Universidad de Granada. Además, a medio plazo, contará con la instalación de las facultades de Odontología y Farmacia, que completarán un campus universitario con cerca de 7.000 estudiantes. Dentro de la docencia, CEMAT es un centro único en Europa para el desarrollo y formación de profesionales sanitarios en el que se utilizan las últimas tecnologías en simulación y robótica. En el edificio CEMAT se encuentra también el Servicio Provincial de Emergencia 061 de Granada y la línea formativa de la Fundación Progreso y Salud de la Junta de Andalucía. El Parque Tecnológico de la Salud ha situado a Granada a la vanguardia de la investigación biosanitaria. A través de prestigiosos y especializados centros de investigación, se promueven iniciativas que fomentan el desarrollo en los sectores farmacéutico, biosanitario, asistencial y alimentario. Iniciemos esta visita, comenzando por el Instituto López Neira, en el que se realizan investigaciones sobre inmunología y farmacología para combatir enfermedades como el cáncer. Vayamos ahora al Centro de Investigación y Desarrollo del Alimento Funcional. En él se trabaja, en colaboración con las empresas agroalimentarias, para desarrollar nuevos alimentos y mejorar los existentes. En el Centro de Desarrollo Farmacéutico y Alimentario, sede de la Fundación Medina, fruto de la colaboración entre los laboratorios MSD, la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada, se investiga en el descubrimiento de nuevos fármacos para los sistemas de salud. Sigamos con el Centro de Genómica e Investigación Oncológica Gen.io, un espacio en el que participa la multinacional Pfizer y en el que se realizan investigaciones genéticas y sobre la respuesta del organismo a nuevos fármacos. Ahora les invitamos a conocer el Centro de Investigación Biomédica, que alberga institutos de investigación altamente cualificados en biotecnología, neurociencias, nutrición y medicina regenerativa, siendo también la sede del Biobanco del Sistema Sanitario Público Andaluz. Además, el parque acoge a otros centros de primer nivel como el Instituto de Medicina Legal, el Edificio Salud Armilla, el Instituto Mixto de Deporte y Salud, el Edificio Bioregión y la Fundación del Parque Tecnológico de la Salud. Facilitar la movilidad de los miles de trabajadores, estudiantes y usuarios del Parque Tecnológico de la Salud ha sido uno de los retos a abordar. Las dos paradas de línea 1 del nuevo metro, los autobuses de las líneas 159 y S3, las 5.150 plazas de aparcamiento y los accesos desde Ronda Sur y la Autovía A44 contribuyen a este cometido, así como un carril bici de más de 7 kilómetros que une el PTS con la ciudad. El PTS está regido por una fundación en la que están presentes la Junta de Andalucía, la Universidad de Granada, la Diputación Provincial, los Ayuntamientos de Granada, Armilla y Ojíjares, Caja Granada y Caja Rural de Granada. Además, cuenta con la colaboración de la Confederación Granadina de Empresarios, la Cámara de Comercio, el CSIC y el Ayuntamiento de la Zubia. En una mirada al presente, el PTS es ya en su totalidad una realidad tangible, un complejo arquitectónico innovador y sin precedentes, con una inversión global cercana a los 700 millones de euros, que consolidan a Granada como una ciudad del futuro y lidera la marca Granada Salud, un esfuerzo permanente a lo largo de los últimos 8 años, que en un contexto muy complicado por la situación económica, ha consolidado un modelo de crecimiento sostenible que ha generado más de 1.800 empleos de calidad, anticipando un futuro más que prometedor. En el Parque Tecnológico de la Salud, somos conscientes de que nuestro viaje apenas ha comenzado. El futuro es ya nuestro presente.